bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una partida jugando de superviviente al dvd jugando contra hillbilly una partida que personalmente considero que fue divertida salí sin ganchos sin cuelgues lupeando bueno lupeando o corriéndole al asesino y creo que os puede gustar no lo sé ya me diréis algo en los comentarios os dejo con la partida está lista jugando con diego nos ha tocado gente un poco extraña estoy un poco suave así que bueno si el modo me la suda todo o bien no polerino mira el pueblo al doctor torres se lo han cepillado no tiene familia que bien campeona y en la baja tú y yo yo tú si quieres o voy yo voy yo si eso que está el asesino ahí no se que intentaba por ti con la motosierra pero no perdón 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 que me estaba rascando esto un alero o qué vale vale me la llevo puesta de la otra la engancho otra vez hay que tiene golpe decisivo y se la ha tirado voy a ayudar a ver si puedo le quiero ayudar a ver si puedo puede ayudar a ver si puedo voy a ayudar a ver si puedo Voy por ti ahora. ¿Me habías pichado? Claro. Bueno, no. No. Tranquila, tranquila, tranquila. Tienes falta. Sigue yendo a por ti. No, no. Ah, vale. Tranquila, es bueno. Vale, tengo dos palés, voy a parar. Joder. Me deja, se va. Es un bobolón. Que vuelva por mí. O no, no lo sé. Joder. No, conmigo no está. Esto de curarse es una mierda ahora, eh. Sí, porque tiene la per... Esa no recuerdo cómo se llama, ahora lo miraré. La perde me la paso por sus narices. Cuando te sueltas, vamos. Pesada, leche. Te desangras. Me desangro, me desangro. Ay, Dios mío. Te desangras. Jaja, no, ¿qué ha pasado? Buah, estoy como si me voy a fumar un porro igual. Si ves todo, quítalo si quieres. Voy a poner música. Ponte música. Necesito motivación. Madre mía, que hoy he estado... Madre mía. ¿Por qué no me has hecho caso en el trabajo? He estado un interactivo. No, si te he leído el grupo. Eh... Escúchame, tampoco recuerdo haber leído el grupo, eh. Que he tenido que volver a releerlo. La canción... La canción... La canción esta que tenía en la cabeza... Bueno, qué jarta reír. La del gusanillo. Sí, le digo, pones el gusanillo y mis compañeros diciéndome... Eso es algo guarro, ¿no? Yo que no. ¡Guarro, niño, guarro! ¡Cochina, eh! Yo gusanillo. Yo qué sé cómo se llama. Gusanito. Ay, los gusanitos qué ricos estaban. De pequeña, me acuerdo yo, la bolsa verde. ¡Uff! Que tú ves que estás junto a mí. Rompe el palé, eh. Mira, estoy hasta el chichi del asesino. ¡El campero! No lo sé, me parece que sí. A lo mejor la han llevado por teléfono, creo yo. No, estaba FKA. Ah, la han cagaron. ¿La han cagaron? ¿Cómo lo has dicho? La cu... Yo qué sé. ¡Vive la vida! ¡Vive la vida! ¡Olé! A por el ruso. Bueno, mejor que vaya por él, no por la otra. Que la otra muere, la otra muere ya. Esa partida es una mierda, amigo. Pues llevo muchas así, eh, de que es una mierda. Es una puta mierda. No sé yo qué pasa el DVD de hoy, pero está enfermito. ¿Le ha hecho algo? ¿Le ha matado? Ah, no. No, la ha soldado. ¿Le ha hecho algo? ¿Le ha matado? ¿Le ha hecho algo? ¿Le ha matado? Pero si no tiene un cuelgue. Yo qué sé. Sube. Sube. Que sube. Lo ha dejado para romper la cuerda, creo. No sé. Voy a ver si le puedo ayudar. ¡Ve a por el ruso! ¡Ruso! ¡Vive la vida! Mira, yo me pongo a hacer motor, lo siento. Sí, haz motor, haz motor. No, no. No, no. No, no, no. No. Esto me arroja a los Caribbean Mix. Madre mía. Es que ya tiene su tiempo, eh. ¡Uh! ¡Mimotón! Por favor, Mimotón. Me matan, matan, matan Me desangro Me muero Puta madre ¿Cómo va tu motor? ¿Dónde está? O donde me he caído Ah, no interesante Pues le quedan a menos de un cuartico Un fisco, como diría el Sumi El Sumi está ¿Ha roto tu motor? Sí, antes de pillarme Vale Ah, te han bajado Ah, no, lucharé, da igual ¿Cómo que lucharás? ¿Hola? ¿Cómo que lucharás? Dice lucharé Bien, bien, bien Vive la vida loca soñando Pues dinastía iré con arco y... Yo voy a ir con un báculo de fuego Vale Tengo más miedo, dinastía Porque la voy a caer al suelo como una perra Qué pena no he llegado A ver, el Mr. Camper Sube, que sube Yo he hecho mal No, vaya a por ella Hijo, eh, mira Los giros esos lo hace una polla Ven a por mí Me ha dejado Vive la vida loca soñando Tú, ruso, ven 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 Que te lo voy a explicar Méteme más Sóbame todo Aire mí Tengo que dormirme Perdona, me quedé enganchado ahí ¿Te sigue? Sí Vuelve a tu motor Que yo lo he estado tocando Y lo he roto a él un poco Yo voy para allá Voy para allá Chilo, te apunto Mi motor Que está a tomar por culo Madre mía Madre mía, voy corriendo en chancla Va, pon la mitad Válgame Válgame señor Yo le he dicho a su misa Que no entra a jugar Pero no ha dicho nada Pues no sé Válgame Me deja, se ha cansado de mi Creo que me ha dejado, si Se ha cansado de mi No, está buscándome, está buscándome Ah, te iba a decir, yo soy una piedra Voy a ir rompiéndole tótem, ¿te parece? Sí, 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 yo he roto dos Le he vuelto a trolear con la taquilla Es que... Se va, se va He visto un tótem apagado Voy hacia otro Está apagado también Pobrecito Viene, viene Voy a preparar Mierda, mierda, requete, mierda ¿Dónde estabas? Pues corriendo Vale, voy a preparar la puerta que está al lado de la casa esa Que puedes subir arriba y tirarte, o sea, dónde te digo Pero si es que tengo esta puerta, nadie menos Vale ¿Y la otra qué está haciendo? Abriéndola Con todo, vete por allí si puedes La he pegado Vale, pues si llegas a donde estoy yo Si no la voy para allá a ayudar La otra está un toque Estoy yendo a vuestra puerta O sea, me tienta aquí a la desgracia Viene a por mí, viene a por mí No, no, vuelve para atrás De hecho te vas, pero... Mira, la otra puerta le voy a follar a esta Pues ya está La de la casa ¿Cuál es? La casa chapa no es la otra Es que no sé dónde queda ¿A mi derecha? ¿A mi izquierda? En la casa esa grande Del fondo ¿Me voy? ¿Me voy? ¿A dónde estás yendo? Libre La he visto A ver si puedo hacer Que me vea a mí Vale, me ha visto a mí ahora ¡Uuuh! La otra me ha hecho bodyblock ¡Joder! Uh, se me llega a dar ¿Puedes acoger impulso? Eso quiero, gracias Me hace la puerta, eh Ya, ya Me ha visto, eh Vale, vale, pues vete, vete, vete Yo estoy en la otra puerta ¡Hostia! No llego, Miguel ¡Llego, llego! Joder, eso te ha matado, de verdad ¡No, se caja! ¡Ay, que estoy yo, por favor! No es de mala parte, ¿no? La subiré a YouTube De lo poquito decente que vas a jugar hoy Seguramente ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je, je! Si toca gente campera o tóxica, no No puedo jugar bien ¡Je, je, 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 je! Bueno, pues hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Sinceramente, espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Dejar un like Compartir Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Jack Perse ¡Suscríbete al canal!